¡Con un Fórmula! ¡Marcandone! ¡Con un Fórmula! ¡Con un Fórmula! ¡Con un Fórmula! ¡39 puntos, hostias! ¡Joder! ¡39 puntos! Ahí lo tenía muy claro. Pero hay muchas más cosas en la jornada. El Alavés llega al Ecuador de la temporada en lo más alto. Vivimos la victoria de los de Bordalás en Los Pajaritos y les acompañamos hasta el vestuario en la celebración. Repasamos el mercado de fichajes con las últimas incorporaciones de Mallorca y Osasuna. Además charlamos con Dani Benítez después de su llegada al Alcorcón. Brilló con el Betis y ha vuelto a la Liga delante con el Nástic. Hoy nos visita a Chile Maná, que acaba de vivir la experiencia de jugar un partido junto a su hermano. Pues enseguida estará con nosotros aquí en Mallorca, en este plató, para contarnos cómo ven las cosas en la Liga delante y en el Nástic de Tarragona. Pero antes, como siempre, vamos con ese concurso de goles. Bueno, le he cogido un auténtico golazo, el que se marcó en el Tartier, el único que se marcó de Toche. Se interna por el centro su saeta, combina con Cone, Cone filtra este pase y dificilísimo de rematar de Toche, que solo la desvía, ajustada al palo y no puede hacer nada bueno. Golazo. A mí también es auténtico, es de verdad. Marcó que era en Codro, fíjate, de dónde le pega, cómo controla y cómo le pega ese balón. Bueno, Juanma, porque no lo anularon. Bueno, déjame que estoy pegando mi gol. No apuntes cosas para confundir a la audiencia. El mejor gol, sin duda, el de Codro. Bueno, y mientras que vosotros discutís, yo voy a mostrar el mejor gol de la jornada, el que consigue Nano. Atención, porque hay que tener en cuenta la dificultad de cómo estaba el terreno de juego. Encharcado el Toralín, le ponen ese balón para verlo desde otra perspectiva y que se vea bien claro cómo lo hace Nano. Bueno, y luego, Raúl, también tienes un cortito para que veas cómo le pega ahí de primeras para conseguir... Soy más de caña que de corto. Bueno, pues ahí veíamos ese golazo de Nano. Los tres son buenos goles. Pero el que va a decidir cuál es el mejor gol va a ser Emaná, que está aquí junto a nosotros. Bienvenido, Emaná. Gracias. Digo Emaná porque Aquile, Achille, Achille... ¿Cómo decimos que ahora ya hay dos Emanás en la liga? Sí, sí. Bueno, todo el mundo aquí en España me llama Aquile, Achille y bueno, lo más probable es que... Emaná. Vuelves a nuestro fútbol, vuelves al Nástic. ¿Pensabas que las cosas iban a ir también en Tarragona? La verdad que no. La verdad, al principio yo vine a Nástic para poder entrenar y con el apoyo de Vicente y del preparador físico de todo el grupo. Pues Emilio, sobre todo lo que conozco hace mucho tiempo, hablamos que bueno, era una opción, pero sin pensarlo mucho, lo más importante para mí era entrenar. Entrenar para volver a recuperar un poquito físicamente. Y no pensaba que Nástic pudiera llegar así porque el equipo acabó de subir y todo el mundo estaba esperando solo que jugamos la salvación, ¿no? Y ahora pues es una alegría. Es un lujo, Raúl, tener aquí Emaná otra vez, ¿no? Nuestro fútbol. Por supuesto, ya nos conocemos de hace tiempo, ya hemos tenido contacto cuando estaba en el Real Betis. A mí lo que me llama la atención es en el momento de forma que estás, porque no pasa el tiempo por ti. O sea que parecía que venías de otras ligas que te habíamos perdido para nuestro fútbol y has venido en pleno rendimiento. Bueno, al principio me costó un poquito porque ahí son cinco años fuera, ¿no? Y bueno, en estos años, pues no voy a decir que he perdido tiempo, pero aprendí mucho de la cosa de ahí, el fútbol, cómo se vive, pero en España no se puede vivir más que nada como ahí. Aquí se vive, se respira. Se vive muy bien. Vamos a ver, Akile, cómo fue ese debut de tu hermano, de Estefane Maná, en el partido, en el último partido de liga, cuando llega la lesión de Marcos de la Espada. Estábamos viendo bajar del autobús. Le tienes que dar muchos consejos, mucho apoyo, mucho ánimo. ¿Qué le dices? No, lo único que yo lo puedo decir es, como siempre, que intenta hacer la cosa como él sabe hacer, sin presión, porque es un niño, ¿no? Y bueno, tiene mucha capacidad y tiene mucho por demostrar, ¿no? Todavía. Entonces yo en este partido, como aquí hemos visto, falló el gol y... ¿Le echaste la bronca? No, no, no. Le estaba animando porque en ese momento, si le he hecho la bronca, sabiendo perfectamente que acabó de fallar el gol, eso es para hundirlo un poquito más. Entonces, empezó a intentar apoyarle, diciéndole que llegará, llegará. Entonces, que no baja los brazos, que siga así, porque en un partido, nada más que necesita uno para meterlo y que va a llegar. Pues, y llegó las ocasiones, pues no ha vuelto a ponerla, pero nunca se sabe, ¿no? Y para el que no lo conozca, ¿cómo es tu hermano, cómo ha jugado? ¿Y crees que llegará a ser un gran profesional, jugar en primera división y llegará lejos? Para mí, yo pienso que llegar a lejos es un luchador, es lo más seguro. Es un poquito, bueno, todavía no tienes esa garra como otro, pero ese carácter un poquito fuerte, pero yo sé que de todo se aprende, ¿no? Pero con la Puebla, por ejemplo, demostró más o menos que está ahí el luchador, es un delantero que coge más tarjeta que los centrales. Aquí le estábamos viendo esa última jugada en la que tiene el balón casi en la línea y no le da porque no quiere quitarle el gol a un compañero, porque piensa que va a entrar. Sí, sí. Y hasta al ministro le he hecho la bronca ayer, el entrenamiento, diciendo que no, ahí me lanzo, coge la pelota y... Y a por ella, ¿no? Y a por ella. Sí, entonces sí, no. Ahí tienes que ser, luego ya si pides perdón, oye, perdona, pero es que igual no entraba, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que nos ha llamado, bueno, ya te conocíamos, pero que llama la atención, sobre todo yo creo que en Tarragona igual te va a llamar la atención cuando apareces por las ruedas de prensa y tal, es tu estilo de vestir, ¿no? Te dicen algo los compañeros porque es peculiar, ¿no? Bueno, siempre me están diciendo cosas para saber cómo me he visto y todo, pero como digo, es una tienda que está en Portugal, es mi diseñador que me hace la ropa y bueno, intenta más o menos vestirme como a mí me gusta. ¿Tú le dices cómo hacer los modelos eso? No, él tiene muchos modelos y bueno, yo voy eligiendo lo que yo sé que más o menos puedo ir bien. Vamos a ver algunos de los modelos que Asil ha llevado durante esta temporada, lo que llevamos de temporada. Así llega a Chile, mana a los partidos, móvil en mano y sus cascos, a veces con la cabeza destapada y otras con gorra, variedad, pero siempre con mucho flow. Ese es el estilo sport, vayamos ahora al modo casual. Anillo de oro, pulseras, cruz y fijos, un reloj molón y tatus, muchos tatus. Mocasines rojos bombachos y un fular a juego con esa camisa de raso. Gafas de sol a la última, barba perfilada y unos pendientes con significado especial. Mero 10 aquí y 10 aquí, 10 más 10 hace 20, el número de toda mi vida. Sobre el césped, otros detalles, como esas botas personalizadas. Y si me lanzan un sombrero, pues me lo pongo. Un tipo que va elevado, lo mismo te corta en pata negra que se pone en plan moza. Amable con los aficionados, que si foto por aquí, que si foto por allá. Y si quieres un autógrafo y no tienes boli, pues no pasa nada, tiramos de pintalabios. Así es nuestro amigo Achille Maná, como para no quererlo. ¿Qué escuchabas? ¿Qué música escuchas? Bueno, la gran parte del tiempo ahora escucho más un poquito el reggaetón, el reggaetón o el flamenco. Bueno, no te vamos a hacer que lo bailes. No, no, seguro que no. Repasando el programa, Juanma. Sí, y vamos a marchar hasta Soria, porque allí, ante el Numancia, jugaba el líder, jugaba el Alavés, y nos hemos fijado en ese líder, y en el líder del líder, que es Yuli. Dicen que el Alavés hace mucho daño con muy poco. Y mucho de ese muy poco se llama Yuli. Sus compañeros lo saben, Munir ya se lo huele. Por eso, cuando Toquero no le busca, Bordalás interviene. Toque, toque. Más para atrás era. Vamos, va, va. Con 34 años, muchos centrocampistas buscan un estilo más estático. Yuli no para quieto. Yuli no para quieto. Gracias por ver el video.